Este es el vídeo del curso de la unidad 0, presentación del curso, del módulo básico de conceptos de codiseño. Esta presentación muestra todo el contenido formativo de manera general y permite al alumno conocer la amplitud de conocimientos que va a adquirir y por qué son necesarios. El estudio se ha planteado por grupos temáticos del 1 al 5 y se abordarán de forma consecutiva. Se irán aportando conocimientos que ayudarán a entender las unidades más avanzadas del curso en las que el contenido informativo técnico es más detallado. Todas las unidades son complementarias entre sí, para entender de forma práctica qué es el ecodiseño, cómo se incorpora el diseño tradicional, el marco europeo de aplicación, los principios de ecodiseño, sus métodos, cómo comunicar que se han tenido en cuenta criterios medioambientales en el diseño de producto y las claves del ecodiseño, incluidos casos prácticos. Este curso está dirigido a diseñadores de tres sectores diferentes, embalaje para la alimentación, para productos electrónicos y para textiles, para informarles en cómo integrar el ecodiseño en las empresas. Vídeo de introducción, presentación del tema en estudio, texto, lectura, texto de contenido teórico de la unidad, presentación, documento informativo adicional con los puntos clave de la unidad, vídeo de la unidad, documento gráfico con información adicional a la presentada en los documentos de la unidad. En cada unidad formativa, ejercicio de comprensión, ejercicio de comprobación de comprensión, ejercicio de conclusiones, unidad de prueba, ejercicio de comprobación de puntos clave aprendidos. La unidad 1 permitirá tener una primera visión para entender qué es el ecodiseño, sus conceptos básicos como ciclo de vida, sistema de producto y unidad funcional. Además, los beneficios que puede aportar a la empresa, pero también las barreras que pueden haber para aplicarlo. En el vídeo de la unidad, se muestran ejemplos de acciones medioambientales de tres empresas que aplican a nivel de empresa y producto para minimizar su impacto sobre el medioambiente. Apple, Nokia y Toyota. En la unidad 2, en el texto de lectura, veremos una breve introducción a la evolución del ecodiseño en el tiempo hasta la actualidad. Por una parte, en el texto de lectura desde la perspectiva de la política ambiental a nivel global y en el vídeo de la unidad, su evolución partiendo de iniciativas e inquietudes de los diseñadores y la sociedad en general. Se mostrará cómo se integra el ecodiseño en cada etapa del diseño tradicional, desde que se concibe el diseño hasta que finalmente se valida y se pone en producción comercialización. En esta unidad, se da a conocer el marco normativo europeo de medioambiente en general y en particular para el ecodiseño. La legislación en materia de medioambiente europea es amplia y en esta unidad se ha seleccionado la que se considera más importante, de la misma forma para la normativa aplicada al ecodiseño en general y específica para algunos productos. En el vídeo de la unidad, se muestra información básica para entender los tipos de legislación y normativa y da unas nociones básicas para su búsqueda. En esta unidad se estudia la base del ecodiseño, el análisis del ciclo de vida. Existen métodos estandarizados para realizarlo. Se cuantifica y evalúa la repercusión medioambiental de los materiales, de los procesos de fabricación del producto, etc. Veremos las fases en las que consta el análisis de ciclo de vida, las herramientas y las bases de datos aplicadas para realizarlo. El análisis de ciclo de vida puede utilizarse también para calcular los costes asociados. En el vídeo de la unidad, se mostrará información más detallada sobre el análisis de ciclo de vida, evolución histórica, usos del análisis de ciclo de vida, metodología y un ejemplo de realización de un análisis de ciclo de vida con el software SimaPro. La unidad 5 presenta las principales estrategias que se pueden aplicar en el ecodiseño. Esto permitirá identificar las etapas del ecodiseño donde se pueden intervenir para mejorar el comportamiento ambiental de un producto. Se muestran algunos casos de éxito para conocer de forma práctica cómo se aplicó en las empresas. La unidad 6 es básica para conocer cómo pueden identificarse los aspectos ambientales de un producto. Es necesario conocer qué actividades de los procesos en la fabricación de un producto repercuten en el medio ambiente, para poder actuar y crear o rediseñar un producto que sea más ecológico. Se explicarán las fases para llevar a cabo la identificación y la evaluación de los aspectos ambientales. Permitirá al alumno abordar la identificación y evaluación de estos aspectos en los productos diseñados para abordar las mejoras de esos aspectos y que el producto tenga un mejor comportamiento ambiental. En el vídeo de la unidad se mostrarán ejemplos de evaluación de aspectos ambientales. En la unidad 7 se da a conocer la metodología para el desarrollo de un proyecto de ecodiseño. Cómo abordarlo, las distintas etapas del ecodiseño, los recursos necesarios para su aplicación, responsabilidades y actividades para el diseño de un producto eco. En el vídeo de la unidad se mostrará el ejemplo de la estrategia ambiental de Coca-Cola y su compromiso con la sostenibilidad. La unidad 8 es básica para poder entender cómo gestionar el proceso de diseño en las organizaciones desde el punto de vista medioambiental. Es importante conocer los sistemas de gestión medioambiental para comprender la base de la norma específica, para incorporar el proceso de diseño en los sistemas de gestión ambiental, la norma ISO 14006, que se estudiará en la siguiente unidad. Se darán a conocer los principios generales de certificaciones de medioambiente para empresas, ISO 14001 y EMAS, norma y reglamento, respectivamente, que establecen los requisitos para la implantación de un sistema de gestión medioambiental en la empresa, que entre otros muchos requisitos incluye la gestión de su proyecto, la identificación de aspectos ambientales y requisitos legales, liderazgo y compromiso con el sistema. En el vídeo de la unidad se mostrarán ejemplos de acciones medioambientales según el ciclo de DEMIN, PDCA, principio básico de mejora continua de los sistemas de gestión normalizados, como ISO 14001, estudiados en el texto de lectura. La unidad les permitirá conocer las certificaciones de codiseño, ISO 14006, norma que incorpora el proceso de diseño a la gestión ambiental de la empresa. Las diferentes etapas del proceso de codiseño teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto para implantarlo en el sistema de gestión ambiental. En el vídeo se mostrarán dos ejemplos de la aplicación de la norma ISO 14006 de las empresas AIB Laboratorios de Biotecnología y Protón Electrónica. En la unidad 10 se presentan las herramientas de comunicación del ecodiseño. Las ecoetiquetas informan de que se han tenido en cuenta criterios medioambientales en el diseño del producto. Existen varias opciones para comunicar el comportamiento ambiental de un producto y existe la normativa para hacerlo de forma normalizada. Se darán a conocer las etiquetas tipo 1, 2 y 3. Aplicando la normativa adecuada podremos comparar el resultado del producto ecodiseñado frente a otras opciones propias o frente a un producto de otro fabricante. En el vídeo se incluye información adicional de la declaración ambiental, huella de carbono, etiqueta tipo 3, la principal normativa existente y se muestran dos ejemplos de los resultados de aplicación del cálculo de huella de carbono en las empresas Coca-Cola y Apple. En la unidad 11 se presentan las declaraciones ambientales del producto DAP, una de las ecoetiquetas más utilizadas y que son certificables en organismos acreditados. Se da a conocer qué son, sus principales características y el contenido mínimo que debe incluir. También se verán las reglas de categoría de productos, documento que describe por categorías de producto la metodología de forma más detallada para llevar a cabo el análisis de ciclo de vida y el DAP y qué organismos emiten estas reglas. En el vídeo se mostrarán tres ejemplos de declaraciones ambientales de producto. Producto hilos de nylon 6 de Nurel S.A. Producto cartón para envasar líquido de Natura. Producto gama de fresadoras compactas de banca fija de GNC Manufacturing. En la unidad 12 se muestran aplicaciones reales de codiseño en productos diseñados bajo estos principios en varios sectores, alimentación, mueble y electrónico. En los dos vídeos de esta unidad se tiene acceso a experiencias de empresas que explicarán sus proyectos de codiseño, ERO España y Sanca al Diseño. Por último, en la unidad 13 se presenta un resumen de los conceptos clave aprendidos en el curso por cada unidad. En el vídeo de la unidad se presenta un resumen de las experiencias prácticas clave vistas en las unidades precedentes. Gracias por su atención.